No se hagan la prensa. También se lo voy a demostrar. Ya se le va a hacer. Aca está perfecto. De acuerdo al plano. Así es. Acá está tomando la posición... la manzana por pensar... No es que nada. Ahí es normal. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto son? Plata. Usted no sabe. 158 mil. Gracias. Gracias.